1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3. Dime dónde vas, Jacinta, quien te regaló la flor y el sol, mi amor, y ese color de al mirar que llevas. Dime dónde vas, tan linda solo me dices adiós, me voy muriendo y allá te vas, cabelloso al viento. Dime dónde vas, tan linda solo me dices adiós, me voy muriendo y allá te vas, cabelloso al viento. Dime dónde vas, cabelloso al viento. La vida va, cabelloso al viento. Gracias.